hola bienvenidos a mi canal soy daniel verdín viviente nacimiento y tratista profesional como siempre darles las gracias por todo ese apoyo incondicional por parte de ustedes hay todas esas personas que me siguen en el canal a todas esas personas que se han suscrito al canal a todas esas personas que le dan a like comparten el vídeo y también escriben debajo de los vídeos de todas las redes sociales a todas esas personas también que hacen consultas en privado conmigo espero y deseo que las cosas se le estén mejorando y solucionando recordarle que nuestra filosofía es no sólo darle la información de lo que ustedes quieran saber sino la idea también es buscarle la solución al problema sea de amor de trabajo de salud de economía de cualquier aspecto o sea la idea es que las cosas mejoren algunas a corto otras más a largo plazo depende del problema y de la circunstancia de cada uno y de la fe y la confianza que pongamos en poder en querer salir adelante y cambiar las cosas vale porque todo depende también de ustedes la parte de vibración de esa energía que ustedes les pongan a las cosas bueno como siempre les presento a los tres elefantes el negro el azul el gris plata que tiene los minerales tres corazones para conectar mejor con las energías marrón verde y blanco lo que les quiero decir aquí vamos a utilizar el tarot el rey de guay y el tarot del paraíso que son frases muy espirituales muy sabias para conectar con la pregunta de hoy lo primero que tengo que decirles para empezar es que se suscriban al canal porque es muy importante para que este canal siga creciendo de una forma altruista y también si les gusta el vídeo de la la y compartan para poder llegar a más gente y de la campanita notificaciones todas para que los vídeos les suba directamente y debajo los vídeos pongan las sugerencias las opiniones pongan también los datos para esos dos dos lecturas y dos evidencias y los dos rituales a las personas ganadoras para este sorteo de esta semana ahora les voy a dar la persona que ganó así que muy atentos siempre a los principios porque ahí es donde yo doy los datos la persona ahora de la semana pasada es se llama julieta lo la covelli la covelli creo que es la covelli es una chica joven creo que es una chica joven por lo que estuve yo viendo pues esta persona es la ganadora así que pueden hacer contacto por whatsapp ahí está la sofía que es la que atiende las consultas para la cita para que haga una lectura y no viese conmigo en privado de forma gratuita en este caso vale porque ha ganado el sorteo de la semana anterior así que yo les propongo a ustedes que escriban que pongan sus datos que pongan en la opinión del canal sugerencias preguntas también y suscríbase para entrar en el sorteo vale es muy importante bueno decirle que las personas que quieren una consulta en privado conmigo ahí sale whatsapp y el tefrofío para concertar cita directamente conmigo en privado sea el tarot de evidencia asesoramiento cualquier cosa que necesite ahí estamos bueno vamos a hacer las respiraciones a la cuenta de tres la pregunta es la pregunta de hoy es muy buena pregunta posibilidades reales en estos momentos con mi pareja qué va a pasar qué pasará estaremos juntos se arreglará todo nos uniremos más romperemos qué va a pasar qué posibilidades reales en estos momentos en estos momentos con mi pareja posibilidades reales en estos momentos con mi pareja así que vamos a empezar a la cuenta de tres conecten con vuestros guías con vuestros protectores pídanle la elección de elefante de hoy el negro con el corazón marrón azul con el corazón verde y plata de corazón blanco minerales para conectar con la energía de la cuenta de tres un dos tres comenzamos las respiraciones bueno vamos a empezar comenzamos con el elefante azul en la lectura de hoy que es una lectura muy muy importante vale a recordarle la posibilidad posibilidades reales en estos momentos con mi pareja posibilidades reales en estos momentos con mi pareja vamos a ver qué nos sale muy atento a la lectura de hoy lectura y evidencia vamos a hacer una lectura y evidencia a ver qué nos trae qué nos dice en qué punto realmente está realmente cómo se va a comportar las cosas qué es lo que va a suceder qué es lo que tenemos que valorar y sin sentir ahora mismo a nivel general quiero que estén muy muy atentos de posibilidades reales con mi pareja en estos momentos qué es lo que va a suceder nos encontraremos me llamará romperemos nos uniremos cambiar las cosas mejorará esto es un poco saber qué va a pasar en estos momentos bueno en el caso de elefante azul que aquí se ve claramente que han tenido unos altos y bajos muy fuertes ha a fallado muchísimo la comunicación siento que han habido cosas mal entendidos también veo traiciones influencias de personas que han sido capaces de llevar un poco la relación al límite ha creado una inestabilidad muy importante vale que ha creado confusión más que nada porque hay muchas envidias y hay muchas cosas que están desordenando y alterando la relación vale o sea aquí se ve que hay claramente hay mucha mala idea en lo que rodea la relación tenemos que tener mucho cuidado porque hay varias personas, entre ellas dos, que son bastante crueles veo como mucha maldad y capaces de cualquier cosa con la idea de conseguir que esta relación se rompa que no llegue a buen puerto, que termine todo digamos de una manera bastante negativa, aquí se ve que hay varias cosas que están alterando totalmente la relación, aquí se ve como que hay es lo que les digo, está ese alto y bajo que influye y que le crea un ambiente bastante a veces inestable, entonces a la pregunta que estamos haciendo posibilidades en estos momentos con mi pareja, bueno yo les puedo decir que es una pareja que desde el primer momento siempre han tenido un gran sentimiento un sentimiento muy unido, muy sincero como nadie es como si se conocían de toda la vida desde el primer momento hay una gran conexión hay una gran energía una gran amistad podríamos decir también y aquí me hablan como que son personas que tienen que estar unidos y destinados a seguir a continuar aunque pueden haber distanciamiento pueden haber discusiones pueden haber enfrentamientos pero al final el camino los vuelve a unir o sea como que esto está para que esto siga adelante aquí siento que hay hay digamos se va a ver va a ver como un encuentro va a ver como una llamada ahí donde se van a hablar las cosas donde se van a acordar cosas y donde yo siento que van a sanar cosas que arrastran del pasado vale cosas que ahora mismo de una manera u otra están interfiriendo y están creando una energía que no es positiva que no es buena para nada por lo cual crea esos cambios y esa inestabilidad que es un poco lo que estamos valorando y viendo totalmente en estos momentos entonces el problema arrastra lo que les estoy diciendo es lo que crean realmente los cambios el que crean las situaciones a nivel general entonces la pregunta posibilidades reales en estos momentos con mi pareja posibilidades reales en estos momentos con mi pareja ¿habrán cambios? ¿habrán mejorías? se establecerán yo les puedo decir que aquí todo esto se vuelva a unir se vuelva a establecer veo que va a haber un futuro y una continuidad importante yo no veo para nada rupturas yo no veo veo que si van a haber esas discusiones esos distanciamientos pero eso llega un momento que todo se vuelva a normalizar y todo se vuelva a establecer ¿vale? como que las cosas llegan un momento que se van a hablar y veo que a partir de ahí las cosas empiezan a moverse totalmente en otra línea y esto es lo que yo quiero dejar claro que es lo que yo siento que va a suceder y considero totalmente que va a ser para bien pero si me hablan de una estabilidad si me hablan de un proceso si me hablan de una situación y de un cambio realmente importante por eso tenemos que tener muy pendiente lo que les estoy diciendo pero si sé que las cosas van a surgir y de una manera totalmente positiva esto en relación a lo que es el elefante azul bueno recordarle que esto es una lectura generalizada que si alguien quiere una consulta en privado conmigo ahí sean los teléfonos de whatsapp y el fío para consultar citas directamente conmigo vamos ahora con el tarot del paraíso para la pregunta posibilidades reales en estos momentos con mi pareja bueno se cayó esta sacamos esta bueno aquí se ve un corazón árbol todo lleno de color rojo y se ve volando las hojas se ve el suelo lleno de hojas y el cielo medio nublado me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo vamos ahora esto es en relación al elefante azul así que las cosas yo tengo la certeza que se va a solucionar y todo poco a poco va a coger ese color necesario para que todo esto cambie vamos ahora con el elefante plata y el mineral corazón blanco así que muy pendiente vale a la lectura de hoy posibilidades reales en estos momentos con mi pareja es una pregunta bastante calciosa muy importante para que a ver que nos dice el tarot que nos trae vamos a empezar aquí basamos a la izquierda vamos a la izquierda para el elefante gris plata vamos a hacer una lectura recordarle que son lecturas generalizadas gente que se identifica gente que no así que tenemos que intentar valorar un poco qué es lo que va a suceder qué pasos se van a empezar a mover o a dar en relación a lo que es el elefante gris plata vale esto es un poco lo que yo quiero que ustedes sepan en qué punto real va a estar realmente la situación vale que es un poco lo que lo que yo quería decirles en el aspecto general bueno en principio veo varias cosas aquí veo que a ver aquí varias cosas que están influyendo porque hay algo en paralelo o hay algo que está influyendo del pasado aparte veo como indecisiones veo miedo es una persona claramente que le tiene mucho temor al tema del compromiso la estabilidad como que quiere un poco estar por libre por momentos momentos quiere estar en pareja estable está como quiere no quiere quiere no quiere está en un efecto negativo positivo negativo positivo entonces es como digamos el problema está por la forma por lo que yo puedo percibir aquí y veo digamos veo como que hay como dos situaciones como dos caminos y veo como que tienen que tomar decisiones están como en ese punto como que hay algo que tienen que dar el avance o dar ese paso porque como que el tiempo se termina como que hay un final de ciclo como que hay un final de tiempo y se tiene que dar ese paso o se tiene que tomar la gran decisión como que ustedes tienen la última palabra como que tienen la llave que es lo que tienen que hacer para que todo esto vuelva a ser lo que fue vale o sea porque es cierto que sí que es una relación íntegra van a tener un poco vuestra suerte a vuestro favor van a haber grandes momentos grandes situaciones y grandes cambios aquí me hablan de una gran esperanza que tiene que moverse en no solo en el amor sino en el aspecto general vale por tal como ha ido surgiendo la cosa últimamente lo que se puede apreciar lo que se puede ver en estos momentos la pregunta es posibilidades reales en estos momentos con mi pareja que posibilidades hay que va a pasar que situación vamos a tener bueno lo que les puedo adelantar lo que les puedo decir por lo que se ve aquí yo veo varios acontecimientos varias cosas realmente importantes sé que va a haber digamos se van a reunir se va a hablar va a haber incluso una persona que va a hacer un apoyo y una ayuda para la relación y a raíz de esa reunión va a haber un antes y un después vale se van a acordar cosas que yo considero super positivas super estables y que va a traer un cambio grandioso va a haber una situación bastante grandiosa y donde yo siento que a partir de ahí poco a poco las cosas se van a ir moviendo van a romperse van a romper con esa esos años de negatividad de inestabilidad de situaciones difíciles como que viene un giro digamos de 180 grados para que todo esto se empiece a mover y se empiece a establecer entonces el dilema está ahí y es lo que yo considero que es lo que tiene que traer ese gran logro y ese cambio totalmente en estos momentos entonces posibilidades reales en estos momentos con mi pareja yo siento que sí que no hay problema que las cosas van a ir hacia adelante que van a haber grandes cambios grandes situaciones por lo que puedo ver aquí y aquí me hablan como que todo se va a estabilizar y se va a normalizar entre ustedes así que por ahí no van a tener problema no va a ser inmediato va a ser de poco a poco pero sí sé que las cosas se van a volver digamos al mismo punto que estaban anteriormente va a haber ese amor va a haber esa atracción esa pasión y esa estabilidad con la pareja o sea yo siento que vuelven a agarrar esa luz y esa actitud positiva para que todo esto tenga un gran logro un gran cambio y una gran mejoría pero sí siento que las cosas se van a nivelar y se van a establecer de una manera bastante importante y esto es algo que quiero que tengan muy muy presente por eso sé que las cosas poco a poco van a coger el color y el punto necesario para que todo esto llegue a esa estabilidad y a esa situación totalmente positiva esto en relación a lo que es el elefante gris plata recordarle que esto es una lectura generalizada que si alguien quiere una consulta en privado conmigo ahí salen los teléfonos tanto whatsapp como teléfono fijo para concertar cita directamente conmigo vamos ahora con el tarot del paraíso posibilidades reales en estos momentos con mi pareja se cayó esta la vida aquí sale dos corazones uno detrás del otro un prado verde se ve el cielo azul también algo nublado al fondo la vida es una serie de lecciones elige el amor la vida es una serie de lecciones elige el amor esto en relación a lo que es el elefante gris plata vamos ahora con el elefante de color negro a ver que nos trae a ver que nos quiere decir y en que punto realmente van a estar las cosas posibilidades reales en estos momentos con mi pareja visualice el elefante negro a ver que nos trae recordarla aquí en este punto antes que siga bueno que la ganadora es Julieta Lacovelli que es la persona ganadora del sorteo de la lectura y bidecia conmigo así que pónganse en contacto con Sofía por el whatsapp para conceptar cita recordarle que es muy importante que se suscriban para esas dos lecturas esas dos videncias y esos dos rituales también escriban opinen debajo del canal pongan sus datos para ese sorteo denle a like comparten el video para ese sorteo de las dos lecturas videncias conmigo y dos rituales para esta semana que estamos ya moviéndonos vamos con centro para el elefante de color negro a ver que nos trae bueno aquí varias cosas varias situaciones por lo que puedo destacar ahora mismo a ver en el elefante negro aquí se ve que están las cosas muy al límite se ven consecuencias actitudes bastante complicadas vale está todo como muy estancado veo que incluso al borde de la ruptura lo que les estoy diciendo y esto digamos no es la primera vez aquí se ve que han tenido situaciones que han sido bastante complejas aquí veo que incluso hay una persona es del pasado que está influyendo muchísimo muy claro en la relación porque veo que hay unos efectos que están siendo totalmente tóxicos y negativos que tenemos que tener muy claro lo que está sucediendo y lo que se está digamos estableciendo ahora mismo a nivel general por lo cual todo esto no ayuda y crea una situación bastante al límite que es un poco lo que yo puedo sentir y valorar totalmente en estos momentos por eso le digo que las cosas yo siento que hay una gran tensión lo que se puede lo que se puede ver lo que se puede percibir totalmente ahora mismo a nivel general entonces todo esto tiene un fin tiene un principio y un final aquí hablan como como que esto se tiene que terminar en el sentido de que tienen que romper con esta energía negativa porque si no terminarían en ruptura porque ahora mismo la situación es bastante está muy tensa y la situación está bastante complicada entonces lo que yo voy a preguntar posibilidades reales en estos momentos con mi pareja bueno yo siento que va a haber una llamada va a surgir una llamada donde en esa llamada se va a proponer una cita una cita que será unos días después donde en esa cita en ese encuentro va a ser una cita normal pero se van a hablar cosas en relación como intentar curar o sanar cosas del pasado o malos entendidos aquí se ve como que van a intentar arreglar de cierta manera lo que ha sucedido y lo que ha acontecido en relación en relación a ese pasado por lo cual aquí se ve claramente que van a haber proposiciones y va a haber un hilo de salvación va a haber una ventana que se va a abrir para que todo esto tenga un nuevo resurgir un nuevo despertar yo siento yo siento que las posibilidades reales es que esto se va a dar como una última oportunidad para que esto salga adelante para que haya un gran logro y un gran cambio y yo siento que esto va a salir adelante y ver una estabilidad a presente y a futuro sé que va a ir de poco a poco porque sé que va a ir de poco a poco pero siento que van a ir cogiendo oxígeno cada paso que se vaya dando se va a ir abriendo se va a ver aperturar totalmente la relación y vuelve todo al mismo punto vuelve a ser la relación que era desde el inicio de ese amorío de ese sentimiento y esa atracción sincera que hubo en ese momento pues yo considero que todo eso va a traer una gran unión y una gran estabilidad y eso es muy importante que lo sepamos porque es como yo percibo las cosas por eso sé que las cosas van a ir realmente bastante estables bastante bien y lo más importante lo que les estaba comentando por eso sé que todo va a ir hacia adelante no tengan duda de los procesos y de los cambios que yo estoy sintiendo en estos momentos a nivel general sin ninguna duda de más y esto es algo que quiero que tengan muy muy presente por eso sé que las cosas van a coger el color necesario para que haya una estabilidad y para que haya una situación realmente nueva así que cualquier cosa ya sabes esto es lo que yo percibo en relación al elefante de color negro cualquier cosa recordarle que esto es una lectura generalizada el que quiera una consulta en privado conmigo ahí se dan los teléfonos para concertar cita en privado conmigo vamos ahora con el tarot del paraíso a ver qué es lo que nos dice qué nos trae bueno se nos cayó se nos está cayendo una carta todos los días a ver aquí se ve una persona con los brazos en culo subido una piedra mirando al frente al horizonte me siento bien y feliz me siento bien y feliz eso significa que se van a conseguir los objetivos se va a conseguir realmente que todo esto tenga el objetivo que buscamos o sea esta relación sale adelante sí o sí me siento bien y feliz esto en relación al elefante de color negro bueno llegado a este punto estamos ya finalizando espero con todo el cariño del mundo y deseo que las cosas se les estén mejorando recordarle que es muy importante la actitud la actitud la motivación y la ilusión diaria que le pongamos a las cosas tenemos que ponerle vida a la vida tenemos que darle color a la vida tenemos que intentar cambiar y ser mejor cada día con una gran intensidad dentro de nuestras posibilidades pero tenemos que si queremos que las cosas mejoren y cambien también tenemos que cambiar nosotros no hacer siempre lo que hacíamos anteriormente y estar siempre vibrando en amor estar en positividad estar con esa buena vibra con nuestros seres queridos con nuestros amigos con nuestros vecinos con él donde salgamos siempre desde el amor incondicional o sea intenten proyectar cosas buenas no proyectar no afincarnos a lo malo lo malo está y lo malo lo que tenemos que obviar porque eso lo que hace es llevarnos a cosas negativas y no crear un drama de todo porque al final no vivimos y tenemos que vivir en filosofía en felicidad en estabilidad en amor para que todo vaya en una conexión profunda entre ustedes tanto el ser como el espíritu y tenemos que ir más allá bueno cualquier cosa ya les digo el que quiera conmigo una consulta o una evidencia salen los tres franís para consultar si directamente conmigo no olviden suscribirse al canal pongan los datos debajo para el sorteo que son dos lecturas dos evidencias y dos rituales para dos personas la persona ganadora ya lo dije es Julieta Locaberi es la persona que tiene que ponerse en contacto por whatsapp hacia a Sofía que es la que lleva el whatsapp vale para que ustedes sepan para consultar SITE directamente conmigo esa es la ganadora de la semana pasada bueno sin más que decirles les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!